Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Martínez. Soy el director técnico de Sport Galapagar Baloncesto. Voy a crear un vídeo en el cual voy a explicar en qué consiste la liga de baloncesto de 3 contra 3 que queremos realizar en Galapagar a partir del mes de septiembre. Es una liga pensada para que todo el mundo la pueda practicar. Empezando por las edades. En las distintas categorías tenemos tres categorías, masculino y femenino y dos categorías mixtas. La categoría de veteranos, como podéis ver ahí, es para mayores de 31 años, masculino y femenino, señor masculino y señor femenino de 22 a 30 años, juvenil masculino y juvenil femenino de 16 a 21 años. Y mixto tenemos dos categorías de edad. De 16 a 30 años y mayores de 30 años. En principio, la idea de creación de la liga de 3 contra 3 viene a raíz de que, primero, se va a considerar, bueno, se considera a partir del año 2020, los Jornillos de Tokio, como deporte olímpico. Se está empezando a jugar mucho más al 3 contra 3. Sin embargo, solamente se juega en verano. ¿Por qué solo se juega en verano? Pues es a lo que nos han acostumbrado. A torneos, ¿no? A torneos de las fiestas, torneos para inaugurar o para recordar los 20 años del club, cosas así. ¿Por qué solo se juega en verano? Bueno, en principio el baloncesto está pensado para jugarlo 5 contra 5, que es lo que está instaurado. 5 contra 5 necesitas tener tus 5 jugadores o jugadoras y tener tus 5 o 6 o 7 reservas, ¿no? Los partidos son mucho más largos, los entrenamientos o el compromiso que necesitas, ya que se juega todos los fines de semana, es muy grande. Y, bueno, hay un sector de jugadores y jugadoras potenciales que no pueden jugar a baloncesto por falta de tiempo, por no poder comprometerse con los equipos. Y, bueno, una liga de 3 contra 3 creo que es una buena opción para jugar a baloncesto. Se juega en la mitad de pista, con lo cual necesitas estar menos en forma, digamos. Participa mucho la picardía, participa mucho, bueno, la experiencia o el saber colocar bien. Como podéis ver aquí, se celebra en principio el último domingo de mes entre las 17 y las 20.30 horas, es decir, domingo por la tarde. Bueno, la idea es empezar el domingo 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, 16 de diciembre, como podéis entender, pues si lo hacemos más tarde va a ser imposible. En total, diecinueve de semana. La opción de jugar y el tiempo que necesitas, la exigencia que requiere no es muy alta. Creo que es algo factible, ¿no? Incluso si estás jugando a baloncesto en otro equipo, un domingo al mes, te juntas con 3 amigos, 3 amigas, es un equipo mixto, solo femenino, solo masculino, a elección. Con máximo un reserva, con lo cual, con 4 jugadores puedes participar. En una reserva, si no, con 3, fácil, sencillo y además barato. ¿Barato por qué? Lo que es la temporada entera son 150 euros. Si lo dividís entre las 10 jornadas, sale a 15 euros por jornada. Si lo dividís entre 3 jugadores, sale a 5 euros por jugador. Alquilar una pista durante hasta 3 horas y media que va a participar el torneo, va a durar el torneo cada domingo, creo que es un precio asequible. Tendremos anotadores y tendremos árbitros también. Y además podéis tener descuentos. Traes 3 equipos, 10%, 7 equipos, 15%, 12 equipos, 20%, antes de el 23 de septiembre. Tenéis aquí la descripción. La página web es esporgalapagar.com barra 3x3. Que no sale, no lo estáis exhibiendo bien por la razón que sea. Liga, 3 contra 3, Galapagar. Liga, 3x3, Galapagar. 3x3, Galapagar. Baloncesto, 3x3, Galapagar. Y en Google saldremos sin ningún tipo de problema. Por supuesto, esto no es posible si no es por la cesión de instalación del Ayuntamiento de Galapagar. Los partidos serían en el velódromo. Tenemos allí nuestras canastas, tenemos nuestras pistas de baloncesto. La instalación es espectacular. O sea que además estaremos en una instalación muy bonita. Tenéis aquí la hoja de inscripción. Que podéis descargar tanto en Word como en PDF. La liga de 3 contra 3, hasta la federación española, tiene intención de fomentarla. Quiere hacer una liga nacional, como explica en este vídeo, si queréis verlo en la página web. Jorge Garbajosa, presidente de la española. Que la intención es crear una liga nacional de 3 contra 3. Creo que es una opción muy interesante. Es barata. Puedes jugar al deporte que más os gusta. No lo sé. Creo que es una buena oportunidad para participar en una liga novedosa y en un deporte que va a ser olímpico. Ya en los veranos, España está participando en Campeonatos del Mundo, Campeonatos Europa. Y lo está haciendo bastante bien en distintas categorías de edades. No solamente hay senior. Participan también en sub-17, sub-16. Tenéis aquí los contactos. Esta es la dirección del club. Donde se va a jugar y donde está la oficina física del club. Es en Consejería del Polideportivo. El horario de atención al público. Esto ya será a partir de septiembre. Telefón de contacto, en el cual me puedes contactar para preguntarme cualquier duda. Tenéis correo electrónico. Nada más que contaros. Yo creo que es una buena oportunidad para jugar a baloncesto. Muchas gracias. 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 Gracias.